Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate Y me dice papi Yo perreo, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok Que a ningún baboso se le pegue 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 Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchacho Yo perreo un trago y ella la botella Me abusa siempre que estoy con ella Hazme caso si no te estrella Que el problema es culpa de ella Sesión en vivo, DJ Y cuando sale Nunca salí yo con un extraño Pero esta noche está revelada Por tu pan, bojo, queso maño Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbar Ella quiere beber, ella quiere bailar Ella quiere beber, ella quiere beber Ella quiere beber, ella quiere bailar Ella quiere beber, ella quiere beber, ella quiere beber Dejala hasta la fuerte baby Ella ya no piensa en él Ella convivió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va por el romeo, ella quiere beber, ella quiere beber, ella no confía en nadie No, hoy se ve ni pa' la calle Ella quiere pedir, ella quiere beber, ella no confía en nadie No, hoy se va por el romeo, że la Ella quiere beber, ella quiere beber, fué como suena quiere en mi casa que ya termina en la escuela pero yo no te amo que no te quede carne ella le gusta vacilar todos los wikers y se anda a la idea loca pero tu se como carne suena quiere en mi casa que ya termina en la escuela pero yo te amo y te pongo que te llevan DJ a los pinky nati aunque sea fancy se pone cranky si lo hago romantí te gusta el sexo en el sexo y en el proceso me pido un beso pinky nati aunque sea fancy se pone cranky si lo hago romantí te gusta el sexo en el sexo y en el proceso me pido un beso me pido un beso me pido un beso sesión en vivo DJ Yván González me pido un beso me pido un beso me pido un beso Con tan solo un beso, un beso, un beso que no he podido borrar De mi mente por más que ha pasado el tiempo Y desde que tú y yo nos conocemos En tu labio no paro de pensar, con eso yo te pido una noche más Solo quiero un beso de esos que me vuelva loco y que me mate Que me mate lo que hicimos, quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Pero un beso de esos que me vuelva loco y que me mate, que me mate Lo que hicimos, quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más La A y la F, tú sabes Con tan solo un beso, un beso que no he podido borrar Con tan solo un beso que no he podido borrar Con tan solo un beso que no he podido borrar A la que tú eres de dónde, a la que tú eres de dónde Mi mamá, que tú quieres que me lleve el tiburón Y que ofrece mi expresión, con mi sueño me la con Mi mamá, que tú quieres que me lleve el tiburón Mamá, que tú quieres que me lleve el tiburón Mamá, que tú quieres que me lleve el tiburón Mamá, que tú quieres que me lleve el tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blón Verlo, esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blón Yo quiero perrear y fumarme un blón La rueda ya me explotó, la nina bailando se lo cortó, ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo, se merece todo, se merece todo. Yo pensaba que se ponía lenta, la gente se mojó de nuevo, no, pero en amor no, pero en alma que está bellaco. Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas, cuando hay un par de veces, y si es por mil hay toda la semana, ya será difícil, pero se va, anda con la amiga, siempre le va a estar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!